Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal Milham Plays y les traigo lo que es otro gameplay de Shinto Life. ¿Cómo extrañaba decir eso, amigones? Así que nada, vamos directo al juegazo. Diosito, claro que sí, Godusopa, idiota el Sor Escanor. Hoy les traigo lo que es los nuevos elementos, sí, elementos, ya era hora que me tiran nuevos elementos. ¡Ya era hora, pues no! Me trajeron, yo sé que me trajeron el propio Lightning y me trajeron otros Subjutsu y pues nunca le traje video, lo siento. Pero pues estaba muy ocupado. También están los nuevos Bloodlines que les traeré videos en el futuro sobre ellos, aunque no serán showcaser, además, especiales. Pero nada, aquí estamos con Farid, Crack y Loza, así que nada, ellos me estarán mostrando lo que es tanto el Explosion como el Purple Lightning y un versus al final, una sola ronda. Así que nada, empecemos de una. Como pueden ver, yo no tengo nada equipado, por favor, alto noob que soy, no me lo tienen que decir, no se preocupen, ya lo sé, ya lo sé. Ok, perdón que tengo gorra, no es que me creo cool ni nada por el estilo de mi rapero. Eso es de a poco porque tengo un desastre en el pelo porque no me he peinado. Me iba a grabar, o sea, recién bañado, que se supone que iba a tener el pelo todo guapo igual, pero... A lo que ellos se preparaban, específicamente el guapo de Loza, subiendo el poderoso Combustion, que es uno de los nuevos elementos, pues como tarde el pelo se me secó y tengo pufa. Realmente no tengo un afro afro, pero pudiera hacerlo. Pudiera tener un afro o tengo el pelo ondulado, que me puede hacer cualquier peinado, incluso el ácido también si me peino bien. Pero ese es el punto, me distraje mucho. Don Loza aquí, vamos a empezar con Loza. Ok, espera, me puedo escribir. Ok, creo que tengo el teclado en español, premedantito. Una eternidad más tarde. Ok, Don Loza, sí, Don Loza. Mostrame el primer ataque de Combustion. Cada vez que él vaya a mostrar un ataque, le paso tanto como lo que necesitan para desbloquearlo, como lo que esculdan y todo eso. Dale mi raid. Ok, primero, paso foto, el más me paso todo, un gran de Loza. A lo modro. Eso me está haciendo 2000 a cada ratito, haciéndome como... Que es como... Básicamente el Jutsu de Fuego, pero en azul. Vale, vale, interesante. Alto azul, la V2 tenemos por aquí. Ese ya no es el... No, no, no. Ese no es el Combustion. Eso es Azula V2. Azula V2. Punto. P-U-N-T-O. Anyway, ok. Segunda habilidad. Literalmente igual a la de Bola de Fuego. Segunda habilidad. La menos la primera, vamos a ver la segunda. Vale, Combustion, entonces Fuego al toque, mi rey. A ver. A la madre. Ok, eso me hizo bastante daño. Eso me hizo bastante daño. Probemos distancia del segundo primer. Ey, quiero probar un poquito la distancia. A ver, de acá guapo. Lanzadme. Acá. Es que el puesto que tiene una distancia igual a la de... Es básicamente Fuego Azul. O sea, es Azula. Es Flippin' Azula. Versión chico ahí. Bueno. Es la contraataca. Pero, ¿qué les puedo decir? Ponte más allá, mira. A la madre, a la madre. Siento que me pudiera dar aunque yo estuviera por acá. Y lo sé porque tengo experiencia en todos contra todos o en pelea en general. Y sé que los Jutsus de Fuego lanzar al aire. Ok, dale. Sí, sé que me va a dar. Sé que me va a dar la segunda habilidad. Porque, por favor. Me pudiera dar aunque yo estuviera allá, se los juro. Yo sé que va a tener una distancia muy rota. Porque es igual a los Jutsus de Fuego. Ok, tercera. O sea, todos son... O sea, todos van a ser igual al de Fuego, pero en azul. Posta. Ok, eso sí. Le falta un poquito de creatividad. Pero, ¿qué les puedo decir? No, 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 no. Bueno. Yo me equiparía a eso, ¿eh? Bueno. Otra vez. Aunque me tumbes. Aunque me tumbes. Me va a tumbar. Me va a tumbar. Voy a valer. Voy a valer. Me va a matar. Estoy segurísimo. Man, hace como... Hace... Bro. 60k. Pero, ok. O sea, hay muchos ataques en este juego de 60k. Eso no es que sea una gran cosa. Pero el hecho de la distancia y el rango y el auto-aim es una gran cosa. Porque hay muchos ataques de 60k, pero la distancia que tiene ese da miedo. Da mucho miedo. Ok. Ah, bueno. Y en modo base. No, no. Sin modos. Sin modos. XD. O sea, sin nada. Porque ya vamos a equipar. Tuviéramos que empezar a bregar con números de stats y no es lo que quiero. Ok. Cuarto. Vamos con el cuarto ataque. Claro que sí. A ver. ¿Quiénes tienen que...? A ver, déjame alejarme. ¡Ay! Contra, 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 contra. Madre mía. Ok. No tiene... O sea, no me quema después. Yo creo que no sé si el elemento de fuego hace eso también. O sea, al menos este no me deja quemadura. O sea, no me estoy quemando constantemente. Me pregunto si la... Si el... Creo que el fuego es normal tampoco. Deberían añadirlo. Eh, ok. Quinta habilidad. Ah, me voy a alejar. Porque sí tienen distancia. Y yo, o sea, no voy a probar distancia máxima a este punto. Porque son igual... Casi igual que los Gizos. Ponte muy lejos. Bueno, voy a poner lo más lejos que pueda. Pero no... No pondré distancia exacta. Porque es que esto tiene distancia insana. Para que veas el rango. Ay, por favor. Tengo miedo. Bueno. Vieron mi ultra instinto. No me moví. Esquivé todo. Mira, hice así. O sea, me moví un poquito. O sea, como cuando... O sea, mi ultra instinto. ¿Qué en avanzado fue eso? O sea, hice así como Luffy que lo esquivaba por re poquito. O sea, que lo esquivaba los láser por re poquito. Ok. Otra vez. Renú. No es que apuntaste mal. Es que me rozó los pelos. O sea... Ok. Ok. Épico. Acércate. Aléjate lo más que pueda. Me alejo. Me rozó los ataques. Uno chocó hasta el frente mío. Es que épico. 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 Sí, va a tener que tener una puntería bastante perrona. Y tener suerte que no explote antes de tiempo. Los dragones. Mira, son dragones. Ay, qué detallazo. Qué detallazo. Por favor. Ok. Seis. Vamos con la sexta técnica. No, mantengo distancia. Porque es que la mayoría son de... Voy a mantenerme a media, pero todas son de larga. Ay, 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 ay. Eso me hizo senta acá. Bro. El tamaño. Otra vez. Una última vez. Y tengo que ver eso en primera persona. Me hizo senta acá. Es que no me puedo imaginar el cooldown de eso. Ustedes lo habrán tenido en pantalla antes de que lo tirara. ¿Cuál era el cooldown? Le pueden dar pausa al video, obviamente, porque lo voy a poner rápido. No lo voy a dejar mucho tiempo. Y no lo quiero leer para... No quiero alargar mucho el video. Porque de verdad son dos bloodlines. Y voy a hacer un versus también. Por lo cual, no quiero tomar mucho de su tiempo. Bueno. Ese no era. Ah, con razón no me lo tiro yo. ¿Por qué lo trae el piso? O sea, ya me estaba raro porque tiró cinco. Me tuve que tirar a ellos porque creo que si no me pasaban por el lado. Tiene el detalle que en vez de hacerte auto y ni seguirte. A veces como que te pasa por el lado. Si estás a mucha distancia. Rango bestial. Cis. Aunque yo creo que no se habrá dado cuenta que me tirara el ataque. Pero bueno. Vamos ahora con Farid y el Purple Lightning. Que ya sé que la mayoría no le interesa esto. Así que quieren ver el pvp entre los dos. Se los dejo más para el final del video. Los últimos tres minutos probablemente serán. No sé que nada. Adelante en el video si hayan visto el Purple Lightning. A menos que quieran ver mi opinión. Porque yo, aunque no lo quieran, no lo vi nunca. Estando tanto ocupado. Ok. Primera técnica de Purple Lightning. Vámonos. Que yo nunca la vi. Me quedé con las ganas. No me spoileé. Ok. Eso me acaba de hacer 40K. Buenísimo. No mostraré aquí si no me extraeré fotos. Porque ya él me lo tiene desbloqueado y todo eso. Por lo cual, ya sé que ustedes igual saben cómo va. Si les gustan las técnicas, intenten conseguirlo. A la madre. Ok. Eso no hace mucho daño, pero está bueno el stun. Pero no hace mucho daño. Ok. Tercera. Es básicamente lo mismo que las... O sea, es que sus... Contraparte. Eso me dio otra idea de vídeo. Pero, anyway. Esa era la tercera. Sí, creo que esa es la tercera. Téanme otra. Más esferita. Ok. Cuarta. Este es más homenardo. O sea, el daño... Está sufriendo. Ok. 6K. 6K. Ok. Se ve súper up el ataque, pero el daño necesita... O sea, el daño necesita buff urgente. El daño necesita buff. Ok. Quinta técnica. Porque eso necesita buff. O sea, la técnica en sí está buenísima. Ok. Eso sí. 30K. Nice. Pero no se compara ni con el modo... Ni con el modo de tierra. Ni el karma de tierra. Ni tampoco se compara con otra... Había otra arma o algo que hacía esa misma técnica. Y nada. Ok. 6. O sea, en cuestión de daño... O sea, que hacen 50K, 60K y este se queda en 30K. Shidori. 40.000 decente. Para un Shidori decente. Pero de nuevo... O sea, es que el Sengoku hace casi lo mismo con su Shidori. Y hay otras técnicas que hacen... En Minato Rasengan casi es el mismo daño. Por lo cual, sí creo que necesita mejor al Purple Lightning. En cuestión de daño. No en cuestión de técnica. Las técnicas están muy bien hechas. Ok. Preparados para un PvP. Guapos. Preparados para entrar a madrazo. Espero que sí. Puño izquierdo, puño derecho. Ok. Ok. Tienen full vida. Será sin modos. Solo el... El blog le va a decir siempre. Elemento. Solo el elemento. Es una cosa, eh. Porque la verdad es que están muy bien. Igual estos elementos. Porque comparado con los demás. Pues estos elementos son superiores. Pero siguen habiendo subyutsus. Que pueden tomar el espacio de ese elemento en tu arsenal. Por lo cual, pues. ¿Qué les puedo decir? Espera, deja. Me desequipo todo. Dale. Una eternidad más tarde. Tres. Dos. Uno. Y... Ya. Vamos. Se viene un PvP entre los dos Bloodlines más recientes. El Bloodline DC deseado. Dos elementos más recientes. Vamos por acá. Uf. Esperen, esperen. Creo que... Ay, mira, mira, mira. A ver, me voy a ponerlo por aquí. Ay, ay. Madre mía. Me gusta esa... O sea, me gusta como estoy usando las técnicas. O sea, técnicas que no hacen mucho daño. Pero estunean. O sea, mantuvo muy buena distancia. Ah, la madre de los dragones. Va a ganar, va a ganar. Va a ganar el Combustion. Está demasiado dupe. Sí, se me olvidó que... O sea, es que Combustion... O sea, yo sí sabía que... Me imaginé que eran Flamas Azules, pero... También hay otro tipo de Combustion. Que fuera, pues... Un tipo Explosión. Pero me gusta que se fueran por esta Combustión. Ah, a la madre, a la madre. Toma, a la madre. Viene Kakashi contra Azula. Se imagina que hizo la vida... O sea, obviamente gana Kakashi. Lo siento, Azula. Azula será una bestia andante, pero... O sea, tengo que ganar a Kakashi. Que sigue siendo el rey de técnicas de electricidad. Bueno, realmente Sasuke. Sasuke sí que se pasó. O sea, pasó del Chidori a... O sea, él hizo el Chidori, mil técnicas de Chidori. Y Naruto hizo mil... O sea, con el Rasengan. El oso mil técnicas de Rasengan. Kakashi sí creó su Purple Lightning. Que está bueno. Y cuesta no solo... O sea, el Purple Lightning en el anime. No solo cuesta menos Chakra. Sino que es más eficiente. Y también tiene ataques de media y larga distancia. O sea, eso es un dato muy curioso de Naruto. Perdón si me distraje al Otaku, ¿no? Eh, para ver. Están cargando. Los dos están cargando. Y no tienen modos. Por lo cual esto no se supone que dure mucho. Si... Si le tira... Le tira fuerte. A ver. Se está recibiendo todo. Se está recibiendo todo. Es que Combustión tiene mucho más rango. Mientras que el Purple Lightning... Tiene sus ataques de rango. Pero no tienen tanto daño. Va a perder. Siento que va a perder Purple Lightning. O... ¿Cómo se llama? Shizen. 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 No. Shizen era. Perdón. Shiver. Shiver. Creo que va a perder Shiver por el daño. Que el daño lo mata mucho. O sea, encomparado con Combustión. ¿Qué? Está repasado en daño. Se quemó. Se lo quemó. Lo quemó. Lo quemó. ¡Wow! Le let... Voló. Se hizo... ¡Wow! Miren, miren. Me acabó una Zeta, babo. Sí, una serpiente le hizo. No sé ni cómo hizo eso. O sea, cuando uno se tira... Lo empezó para abajo. O sea, ¿alguien me explica? Ahí va. Ahí va. No le esquiva. No le esquiva ni a palo. Lo intenté esquivar. Esquivo la mitad de los dragones. Que algo. Pero esquivar eso está... Me encanta que el láser... O sea, si me imaginas eso... O sea, en un anime. Cuando tiene un láser así, se corta todo. O sea, hubiera sido... Que tuviera daño colateral. Hubiera roto todos los árboles así. O sea, cortado. Se vio re épico. O sea, una escena posta animada. Eso hubiera sido demasiado legendario. O sea, que hubiera... ¡Wow! Hubiera cortado todos los árboles atrás. Ok, le agarra un combo. Le agarra un combo. O sea... No se crean. Igual... Si este man juega bien, gana... Gana Shiver. Si... Si Don Farid juega bien en contra del Osa, gana... Gana el Purple Lightning. Ese daño. La diferencia en daño es lo único que me preocupa. Obviamente, Farid aún tiene el stun. Que como dije, el stun de este... De este Bloodline. Quiero decir Bloodline. Por ejemplo, se ven tan up que parecen Bloodline. Pero son elementos. Tengan eso en cuenta, eh. Tengan eso en cuenta. Por favor. ¿Le dio? Perfecto. Le dio, le dio, le dio. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero se me están alejando mucho. O sea, no me puedo acercar mucho porque puedo distraer un ataque. Pero sí me quiero acercar a los Slotragones. Por favor. Por favor. Esto sí me muevo como que sale el nombre arriba mío. Y nunca lo pude sacar. Si alguien sabe... Ah, espérame. Ahí. Ah, ¿cómo no saqué? Eso sí, tonto. Igual siempre mantuve la pelea en el centro. Pero esto no... Si alguien sabe cómo sacar el nombre, que por favor me lo diga. ¿Cuánta vida te dejé? ¡Ay! ¡No! A 160K. Bueno. A la madre. A la madre, Losa. Disculpa. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Dice que lo dejó a 160K. Mira, ahí te invitó. Ahí te invitó para que le queras. Sí te di muchísimo ataque. Mira. A la madre. Ok, parece que Losa va a necesitar un poquito más de práctico. Igual Farid ya se... O sea, se haría de Z2. Un viciadito al chindo. Así que probablemente le ganó por... O sea, por skill. Pero sí, creo que Losa ganaría normalmente por... No, pues ni Pepe le hizo. Bueno. Aposté mal ahí, te voy a admitir. Pero es que Farid creo que sí tiene más experiencia. Tiene el combustión que acaba de salir. Y el Farid tiene stun. Y sabe mucho. Sabe mucho. Creo que Losa, si fuera un mejor usuario, le podría ganar. O empatar igual. Pero igual, los dos, los dos elementos están buenísimos. Así que nada, amigones. Espero que les disfruten un montón este videazo. No olviden darle like. Consideren suscribirse para más contenido. Así que ustedes saben que eso va a apoyar un montón en el canal. Y nada. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!